hola muy buenas noches mis estimados amigos una vez más en kim y jabones una visión hacia el futuro el día de hoy me de respuestas para el día de hoy específicamente pues finalmente el objetivo del vídeo de hoy es esto de informar objetivo del vídeo de hoy es esto de ok ya eso se replicó verdad muchos me preguntan o muchas personas me preguntan que para qué sirve cada uno de los productos que se usan en protocil empieza la realidad es que nunca les digo por dentro de los vídeos de youtube que hay vídeos con respecto a esto pero yo encontré en un grupo de facebook una pregunta bien interesante que es un tenso activo vamos a hacerle cuenta aquí yo tengo a la mano un vaso de agua bueno un recipiente con agua este recipiente con agua si ustedes observan se ve como pequeñas láminas o una lámina que se llama de superficie lo que logra hacer que se vea plana el agua dice aquí carlos martínez antonio buenas noches estamos al pendiente de tus vídeos saludos gracias hola como estas bueno resulta que como aquí vemos el agua parece en forma laminar sale esto que ven como una pequeña lámina implica que hay una versión atmosférica que es lo que hace la lámina por la parte de arriba y por la parte interna del líquido hay una presión que se llama presión interna se supone que la presión de un fluido cualquiera que éste sea va del centro hacia el exterior por lo tanto es por esta razón que pueden los fluidos al recipiente a presión puede ser un recipiente de plástico puede ser que ustedes imaginen de la forma que ustedes se imaginen de la forma que ustedes se imaginen hablando en el tema o en el tono de los tenso activos un tenso activo es un producto que altera esa tensión superficial que la cambia si nosotros a esto lo que es el agua le agregamos el aceite vamos a ver una división donde se va a ver agua y aceite eso es a razón de las densidades y son inmisibles lo que quiere decir que no se pueden mezclar fácilmente o en general no se mezclan sale por más que tú le agites a un envase con agua con aceite jamás vas a ver dentro que estén dispersas las burbujas digámoslo así del aceite dentro del agua ni ni al revés los tensos activos no sirven para que esto pueda pasar alteran la tensión superficial tanto del agua como del aceite y hacen lo que se llama emulsificar la emulsificación es cuando dos productos de naturaleza distinta se combinan para formar uno que sea de una sola naturaleza a qué me refiero con esto cuando nosotros tenemos el agua y el aceite y lo van a componerse en un solo producto puede ser un aceite de vino por ejemplo con agua pero emulsificado con un producto químico esto ya es el efecto de los tensos activos de una mezcla de tensos activos nos da por producto terminado un producto de limpieza estas emulsificaciones o emulsiones se pueden ver en distintos productos como puede ser un suavizante de telas con el agua como puede ser una agua y aceite donde pues pueden agregar cualquier detergente y se va a mezclar parcialmente el agua con el aceite y bueno tenemos cuatro divisiones de los tensoactivos los tensoactivos de tipo cationicos los tensoactivos de tipo cationicos donde los vamos a encontrar principalmente en desinfectantes porque ahorita está muy de moda esto de las sales cuaternarias de amonio que una sal cuaternaria de amonio puede ser un cloruro de benzalconio un metil etil cetil amonio o n cantidad de sustancias que son derivadas de este tipo de familias químicas que bueno son sales cuaternarias de amonio o en su defecto también conocidos como cuaternarias de amonio los productos que son para suavizar las telas no y y para desinfectar son los dos tipos de productos químicos que nosotros usamos en productos de limpieza que competen a la naturaleza de los tensoactivos de hipocatiónicos tenemos otros tensoactivos de tipo aniónicos como puede ser el aurel de tersulfato de sodio o el dode silbenzen sulfonato de sodio que de repente lo mal llaman de tercón el de tercón es el resultado de un dode silbenzen sulfonato de tipo aniónico pero bueno es más estable ayudan en emulsificaciones propiedades y hay muchas formas de llegar a ese producto final por mecanismos de reacción pero eso ya es otra historia el tema es que los tensoactivos tipo aniónicos se caracterizan por ser responsables en este caso el aurel de tersulfato de sodio de ser la columna vertebral de todo lo que es el producto de limpieza hay una empresa por ahí no hizo nada que está tratando de usar envases de vidrio para que sus productos sean ecoamigables cuando no realmente no lo son bueno tal vez se comina que comigables podrían llamarse pero no biodegradables el tema es que ellos dicen que no usan la urile tersulfato de sodio de todas formas utilizan tensoactivos de tipo aniónicos puede ser un jabón potásico de coco que también es de tipo aniónico donde estos productos son fundamentales fundamentales para ciertos tipos de productos cómo lo caracterizas o cuál es la diferencia entre un tensoactivo catiónico y un aniónico catiónico significa que tu molécula es este de carga neta positiva y tiene una parcialidad negativa que le da la estabilidad química el tensoactivo de tipo aniónico la molécula es carga neta negativa y está estabilizada químicamente por un radical libre que puede ser sodio o algún otro tipo de radical como puede ser un amonio y bueno esos son las diferencias entre tipos de tensoactivos tanto catiónico como aniónico cuáles son los tensoactivos de tipo no iónicos son por ejemplo la dietanolamida y el coco son el bueno que es lo mismo que el copperland puede ser también un alcohol áurico toxilado o también puede ser un onilfenol 10 moles 6 moles finalmente de la familia del onilfenol estos tensoactivos se caracterizan porque no tienen carga alguna dentro de su molécula estructural y ayudan en la emulsificación de grasas y de agua de una forma más fuerte que otro tipo de tensoactivos inclusive favorecen las dispersiones químicas y ya pasando por el último tipo de tensoactivo que es los tensoactivos de tipo anfotéricos anfotérico quiere decir tiene ambas partes tanto negativa como positiva interna la molécula y que se pueden relacionar de una forma muy efectiva en variedades de ph puede ser inclusive ph ácidos o ph alcalinos donde trabajan bien obviamente tienen sus limitantes porque pueden llegar a un punto donde hay un ph alcalino que los empiezas a bonificar pierden efectividad y pierden pues sus propiedades como tal ya para la parte ácida ahí puede llegar a trabajar bien inclusive con ph sumamente ácidos pero tiende a la descomposición química también hay rangos de ph en los cursos de capacitación yo de esos rangos de ph porque normalmente te dicen todos te dicen es que tú debes de tener tu producto de limpieza sea un detergente entre ph 8 y 9 un multiusos entre ph 5 y 6 suavizante de telas suavizante de telas entre un ph 4 a 6 o 4 a 5 ok si pero razón de que o sea no te dan un fundamento técnico lo que yo he desarrollado es una tabla de rangos de ph donde o una gráfica de rangos de ph donde te explico que cada tipo de tenso activo tiene una naturaleza propia que permite que trabaje en rangos de ph sin necesidad tú de llegar a neutralizar o neutralizar se entiende como llevar al 7 ya sea que de un alcalino hacia hacia el neutro o de un ácido hacia el neutro invariablemente no lo necesitas hacer la realidad es que entendiendo cuál es la función de cada uno de tus productos y de tus activos dentro de tu fórmula no necesitas llegar a un a un ph obviamente si tú me dices es que yo llevo un ph 8 con mucha sosa pues te voy a decir pues es que vas a quemar a alguien no pero si me dices es que la naturaleza de mis productos de mis tenso activos me hacen llegar a ese ph 8 ok te lo aplaudo porque realmente lo estás haciendo de forma correcta ya que no necesitas llegar a un ph 8 a razón de un alcalino como puede ser una sosa caústica que es corrosiva sino puede llegar a un ph 8 a razón de la fórmula estructural que tú ya tienes de un conjunto de tenso activos un vídeo apenas en youtube un un corte muy simpático la verdad a mí me me ha agradado hace mucha joda el boludo pero él asegura que la sal evita que la mugre se pegue a la ropa y etcétera y hace un producto un detergente con el 50 por ciento en fracción masa de lauril con harta sal y con algo de butils sello sol que nombre con eso super va a liberar de mugre los los las las prendas la realidad es que no es así el butils sello sol si bien es cierto que que tiende a disolver las grasas esto no implica que las limpie dice que por algo los detergentes en polvo tienen mucha sal que es porque la sal evita que se regresa la mugre no los detergentes en polvo tienen mucha sal porque necesitan un vehículo como si me dices que un producto de limpieza en estado de líquido tiene mucha agua o sea porque necesita un vehículo o sea la realidad es que es porque necesita un vehículo no porque la sal o el agua vayan a hacer un trabajo muy específico son vehículos meramente y los que van a hacer el trabajo pesado son los extenso activos los que lo deben de hacer propiamente un solvente orgánico que es poco misible en agua o ligeramente misible en agua como es el butils sello sol inclusive te puede separar el producto y bueno tienen compatibilidades muy muy de su naturaleza química la realidad es que para tú tener un detergente bien armado necesitas tener un material de detergencia necesitas tener una columna vertebral como puede ser un lauriléter sulfato de sodio que que permita hacer ahí una interacción química donde tu material de detergencia junto con tu lauriléter puede interactuar con uno o dos componentes más que permitan aumentar la viscosidad la viscosidad regularmente en el tema de los detergentes a nivel comercial es de 900 cps que son 100 y pues es una medida que ya está trazada en los cánones industriales y lo miden con un brookfield un viscosímetro de brookfield o tipo brookfield bueno esta viscosidad normalmente yo no la manejo mis viscosidades van por arriba de los 2200 cps por la estructura de mis fórmulas que es muy distinta a de muchas otras fórmulas porque yo no utilizo nonilfenol yo no utilizo sal yo no utilizo formol y bueno dentro de un detergente también debes de llevar lo que viene siendo un bactericida preservante no porque porque el preservante se utiliza en alimentos e inclusive tal vez si lo quieren en la cosmética manejarlos y bueno es tema de la cosmética pero para mí es un bactericida porque finalmente el vehículo que es el agua contiene bacterias al contener bacterias puede generar descomposición y que se apesten los detergentes que seguro a más de uno que ve este vídeo ya nos ha pasado entonces debemos de buscar un bactericida efectivo de amplio espectro lo que viene haciendo el formol el caso del formol es un bactericida así pero no es de amplio espectro que dura dos años de caducidad la realidad es que si no tienes un buen balance donde omitas inclusive varios activos no vas a poder hacer una fórmula que te dure con este producto de hecho ese producto es muy sensible necesitas meterle productos químicos muy muy básicos prácticamente es formol mucho lauril algún tipo de no sé no nil fenol inclusive colorante este sal y agua y con eso debe generar un detergente y con eso si te puede durar dos años pero si le metes otro activo como es una una amida de coco pues la realidad es que no te va a servir de nada porque la amida de coco por ser de coco tú la hueles huele grasosa huele rancio tiene ya bacterias internas al producto lo que significa que es comida para microorganismos y cuando es comida para microorganismos necesitas bactericidas más fuertes que eso hay indantoínas hay cloruro de benzalconio yo me acuerdo que lo usé sobre el 2015 lo empecé a trabajar en ese entonces tú usas un cloruro de benzalconio venía el 85% de pureza y todo tu producto te quedaba cristalino el cloruro de benzalconio de hoy en día no sé si es por la generación no sé a razón de qué tiene incompatibilidad horrible con tensoactivos de tipo aniónicos y te queda un producto lechoso realmente ya no es viable para para hacer productos de limpieza cristalinos que tengan imagen presentación ya no te es funcional y bueno pues esto es como un pequeño mate aguas de lo que son los tensoactivos en general de cómo interactúan entre unos y otros y bueno que finalmente debemos entender que no por tener tu sal va a limpiar o no por tener un formol no se va a apestar el producto o no por tener un ph 8 con sosa va a ser dañino el producto puede ser un ph 8 naturalmente con tensoactivos y te va a limpiar perfectamente kim y jabones su logo el logo que tenemos de kim y jabones el fenómeno se llama micela crítica o micelación la micela es todos los tensoactivos que vienen rodeando la partícula de suciedad el centro es una partícula de suciedad todo lo que viene rodeando esa partícula de suciedad son tensoactivos y ese es el arrastre de la mugre eso es como debe funcionar un detergente no viene la sal a arrastrar la mugre no vienen tensoactivos a arrastrar las partículas de suciedad y por eso se ven natas cuando nos bañamos o cuando lavamos ropa también se ven natas oscuritas es por los tensoactivos y bueno pues amigos empezamos con la sesión de dudas y preguntas de lo que es un tensoactivo de qué son los tensoactivos no de la correlación no de la interacción no propiamente de fórmulas porque no va a ser el caso pero sí sobre los tensoactivos si tienen dudas o preguntas es el momento de hacerlas tenemos ya casi 18 minutos al aire y bueno pues adelante amigos si quieren hacer algún tipo de pregunta comentario sugerencia pues estamos abiertos en este momento ah por cierto mientras venimos con dudas y preguntas qué les parece si los que son nuevos en el canal le ponen una manita arriba al vídeo aquí abajo en la descripción del vídeo se suscriben al canal y le pican a la campanita de notificación para cuando subamos vídeo nuevo a ver aquí dicen Richard Daniels Apaseoel Grande saludos hola Richard cómo estás un abrazo de dónde nos visitas o de dónde nos ves desde dónde nos estás viendo bueno entre estos temas también les quiero comentar que bueno se han venido suscitando algunos temas de desinformación en redes sociales y pues a nosotros nos gusta ser como muy transparentes apenas subí una imagen a Instagram y a Facebook a las dos partes de Facebook las dos páginas de Facebook que tenemos a ver vamos a ver el mensaje de Richard dice aquí ¿por qué un jabón suele sentarse la sal abajo después de días? Guanajuato ok un saludo para la gente bonita de Guanajuato tenemos allá ya capacitados por quimijabones la verdad es que les está yendo muy bien gracias a Dios uno es de Celaya otro es de León Guanajuato está padrísimo eso bueno ¿por qué tiende a sentarse? a ver te explico un poquito esa parte vamos a suponer que tú tienes bueno tenemos dos brazos nada más y de repente nos dan no sé se me ocurre un termo con agua estoy agarrando lo que tengo en la mano en el escritorio no sé un mouse y también este nos dan un teclado ay que yo estoy haciendo un movimiento ahí en mi compu medio gacho pero bueno y una calculadora ya tenemos así un montón en algún punto se nos va a caer es decir se sobresatura el lauril cuando se sobresatura el lauril lo que pasa es que empieza a derramar o bueno más bien a soltar la sal que tiene porque hay algo que se llama saturación y sobresaturación el lauril tiene disponibles dos espacios para que pueda ser saturado por algún otro tipo de ión y eso genera la viscosidad pero cuando está sobrecargado ya el lauril y no puede mantener esas viscosidades o más bien no puede sí es que tampoco puede mantener la viscosidad tiene una curva de viscosidad y no puede mantener esa viscosidad y no puede cargar con toda esa sal pues empiezas a tener precipitados ojo eso puede ser una razón otra razón si le estás metiendo sosa probablemente esté cayendo también algunos algunas trazas de de sal perdón de de la sosa algunas pequeñas trazas de la sosa que simplemente el producto no pueda tolerar y es por eso es porque tal vez está ya sobresaturado ese lauril y pues simplemente está dejando caer la sal que ya no no está utilizando tal vez sea un exceso de sal sale principalmente es por eso o si es sosa puede que sea también un exceso de sosa mi estimado Richard luego no sé hasta el momento no sé si haya más dudas o bueno siempre hay que una manita arriba y bueno les comentaba de una situación que tuvimos penitas unos comentarios y bueno pues la realidad es que pues son comentarios finalmente ahorita gracias a dios yo le en mis grupos de whatsapp donde doy el soporte técnico a las personas que han tomado los cursos o que han sido capacitados le solicité o bueno si le solicité a unos amigos de por ejemplo aquí está rnc vale fíjense dice calle margaritas número 4b residencial vhd vani provincia peravia república dominicana aquí aparece una un logo el logo es de grupo antiguo herrera me parece que así se llama antiguo herrera de hecho aquí dice grupo antiguo y herrera comercial srl que es una empresa de república dominicana a cargo de el propietario es el señor juan isidro juan isidro nos hizo a favor de llegarnos de mandarnos su carta de recomendación como proveedores del servicio de formulación también de aquí de cancún nos hizo a favor de mandarnos aquí está miren a ver si se alcanza a visualizar aló la marca es aló la empresa es marileo del centro aquí está firmado por el director alberto que también nos está regalando su recomendación él está ubicado en boulevard luis donaldo colosio meseta 5 lote 2 bodega 4 sm306 cancún quintana roo méxico oficina su número de oficina es el más 52 98 208 61 40 la página es www.limpialo.com .mx y para ventas es info arroba limpialo.com .mx esta fue la empresa con la que fuimos a trabajar allá en cancún quintana roo a desarrollarles y a diseñarles todas sus fórmulas de esto pues ya tiene algunos mesesitos pero pues nos regalaron una carta de recomendación que la verdad es que es algo muy padre y de aquí de aquí de Monterrey Nuevo León es productos de limpieza de Adi también nos regaló una carta de recomendación firmada por parte de su empresa como proveedores del servicio de fabricación de formulación más bien y donde les capacitamos pues para llevar a cabo pues todo lo que es el el producto este pues terminado de hecho muchos me preguntan oye y dónde has trabajado y cómo sabemos que eres confiable etcétera etcétera bueno por ahí tengo unas cartas de recomendación de MSD Animal Health de Laxon Química de Elbeck Distribución Química y de bueno otras empresas con las que colaboré en su momento y bueno pues en Laxon Química estuve como su jefe de producción algún tiempo y lo que viene siendo Albeck Distribución Química yo estuve como laboratorista de no analista de laboratorio de pruebas estuve ahí una temporada también estuve en 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 Rome Agrotec en conjunto con MSD Animal Health como jefe de calidad de esa parte de esa sección esta empresa se dedica a trabajar directamente fármacos para bovinos y porcinos así que bueno pues también tenemos expertise en eso estuve trabajando en una asesoría con una empresa de cromado por aspersión en México y una empresa de cromado por aspersión en Colombia eso fue todo a distancia con estas dos empresas y bueno pues ahora sí que tenemos todo el respaldo para poder llevar a cabo la capacitación que ocupen estamos ahí con la gestión de calidad y bueno pues otros temitas que ya les iremos dando a conocer sobre la marcha pues bueno amigos creo que pues sin más por el momento para mí fue todo por este video y bueno pues no sé a menos que tengan ah aquí dice Richard muchas gracias por la explicación excelente como siempre se te desea lo mejor muchas gracias Richard un abrazo y bueno mis amigos pues ahora sí que si no tienen más dudas o preguntas sobre lo que son los efectivos que son sustancias que alteran la tensión superficial de el agua o cualquier otro fluido en general pues yo creo que lo paso a requerir aquí Jonathan Rojas no sé si venga al tema pero ¿sabes cómo se disuelve el dióxido de titanio no viene al tema el tema de dióxido de titanio pero recordemos que el mejor solvente que hay es el agua es un solvente polar este solvente polar trabaja bien bajo ciertas temperaturas el dióxido de titanio principalmente que yo tenga entendido se utiliza en esmaltes ya con solventes orgánicos o inclusive se llega a utilizar en pinturas si no estoy mal pero también en algo que se llama pintacaritas que es pintura que puedes ir agregando al rostro y esta pintura que vas agregando al rostro es en líquido al ser en líquido tiene agua es contenido con agua puede ser ahí a razón de agua caliente ¿sale? es un muy buen solvente el agua caliente y pues es el que menos te va a exponer a riesgos dice Daniel saludos un abrazo Leonardo Torres Antonio la amida de coco hace un efecto de tenso activo en el jabón o solo actúa como espesante buenas noches a ver Leonardo ¿qué efecto hace la la amida de coco? número uno es un controlador de espuma es decir disminuye la cantidad de espuma del producto número dos es un dispersante lo que quiere decir que aumenta la viscosidad por la dispersión que genera dentro del producto y cuando agregas la sal pues también ayuda a sostener esa viscosidad por el efecto de dispersión y número tres al ser un intenso activo de origen de coco tiende a suavizar generalmente lo que toca ayuda en un efecto de suavidad inclusive es un denso activo muy utilizo en gran cosmético luego dice aquí Diana Gallegos hola ingeniero muy buenas noches saludos desde Monterrey no pues un saludo Diana Gallegos un abrazote bien fuerte gracias por la carta de recomendación ya la estuve presumiendo aquí en el canal te agradezco mucho de verdad de todo corazón y pues cualquier cosa ya estamos para servirte va un abrazo hasta la gente bonita de Monterrey quiero ir a conocer Monterrey pero pues esta pandemia no nos ha dejado ya programar los cursos pues este presenciales teníamos la intención de ir a Guadalajara ya no se pudo por la pandemia teníamos la intención de ir hasta dónde hasta Veracruz y hasta Monterrey y ya no pudimos por la pandemia así que vamos a esperarnos al próximo año yo creo que vamos a ir anunciando todas estas fechas ojo tenemos aquí esto si me interesa que lo tengamos la última semana de octubre tengo programado un curso de ventas a ver octubre la última semana es 30 31 es el 31 de octubre el primero de noviembre este día esta semana 31 de octubre el primero de noviembre es planificación sobre el curso de ventas del curso de capacitación de ventas de Samuel Soto Madrigal dirigido a ventas corporativas ventas face to face y pues todo lo que se refiere a todos los problemas que nos enfrentamos en el momento de vender ¿sale? hay productos que su venta debe ser face to face hay productos que debe ser venta corporativa hay distintas formas de hacerlo y de arrastrar personas para personas de toma de decisión que esto nos lo va a explicar este Samuel Soto Madrigal el día 31 de octubre y primero de noviembre inmediatamente una semana después el 7 creo que si era si, si porque es la primera semana de noviembre el 8 de noviembre tenemos programado con Samuel Soto también un curso pero esto va a ser exclusivamente para Kimi Jabones y otras dos empresas una que se llama Inmedmex y otra que se llama InSeguros los seguros más In va a ser programada para el día 7 y 8 de noviembre de este año presente vamos a tener nuestro curso de marketing digital de ahí lo vamos a proyectar y se van a dar estos cursos una vez al mes ahora aquí dice Leonardo excelente viejo te agradezco mi estimado Leonardo Jonathan Rojas el genapol 28% es mejor que el sulfónico en los jabones saludos desde Colombia no Jonathan no es mejor lo que pasa es que cumplen funciones diferentes no no es que uno sustituye al otro entendamos que no es así no son sustitutos uno del otro son productos que tienen acciones distintas aparte el sulfónico así como tal es un ácido y lo tienes que trabajar para que pueda darte como tal un tensoactivo de tipo aniónico que te funcione para tus productos luego dice Javier Alonso ¿cuál es la materia prima que se necesita para fabricar el suavitel y cuáles son los procedimientos si me pudiera ayudar gracias Javier Alonso te comento un poquito para esto ya tenemos nosotros a la venta dos cursos el ovnilibrio de los productos de limpieza con un costo de 7 mil pesos la verdad es que esa fórmula a mi me tomó cuatro años desarrollarla no me la desarrollé de la noche a la mañana fueron cuatro años por lo tanto no es como que vaya por la vida diciendo mira aquí está la fórmula de suavizante échale o sea no la realidad es que esto lo trabajamos y te podemos capacitar perfectamente para que puedas hacer tu suavizante de forma pues adecuada veo que muchos le ponen que propilen glicol y bueno hasta nonilfenol le ponen para pronto no entiendo el deber ser del nonilfenol en un suavizante de telas pero hay quien lo hace o sea se vale cada quien trabaja como Dios le dé a entender o como puede o como quiere yo la realidad es que no con esa forma o esa práctica y pues simplemente no uso no nilfenol y aparte jamás le pondría un tenso activo o espumante a un producto que es para eliminar espumas y o sea no nada que ver pero ya está el omnilibro de los productos de limpieza a la venta tiene un costo de 7 mil pesos mexicanos 350 dólares americanos o el de detergentes suavizantes y multiosos que tiene un costo de 4 mil 500 pesos mexicanos ahorita lo tengo en promo acuérdense de esa promo y en 262 dólares contando envío ah bueno nos pasamos a la siguiente pregunta Tirso López hola dices que la amina disminuye la espuma y la betaína a ver la amina es que la amina amina es una familia son aminas en general hay aminas primarias secundarias y terciarias ¿sale? si nos referimos referimos a la dietanol amida es diferente que las aminas porque en aminas encontramos monometilamina dimetilamina trietanolamina o sea muchas 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 aminas ¿sale? si nos referimos específicamente a la dietanolamida que es una amida de coco bueno en ese sentido vamos a retomarlo con ese planteamiento y dice dices que la amida disminuye la espuma si dices y la betaína la betaína tiene otro tipo de trabajo trabaja muy distinto que la amida porque no es dispersante luego dice aquí Antonio el triposlifosfato y metasilicato son iguales no son materias distintas es mejor usar EDTA este último tiene mejor desempeño a ver el EDTA o no me acuerdo el nombre exacto vamos a investigarlo aquí de voladita porque me acuerdo que era en tildendiamin algo así a ver denme un segundito y ahorita checamos el nombre el nombre correcto porque es es un un acrónimo lo de EDTA es para disminuir el nombre tan largo pero ahorita les digo exactamente el nombre y sobre el desempeño de este producto vamos a checar el desempeño de este producto el EDTA lo mitificaron que disminuye este la dureza del agua a ver para poder eliminar dureza del agua que tenemos que hacer un proceso físico de separación un proceso químico de separación el proceso físico o químico de separación es cuando tú puedes flocular minerales y retirarlos del agua físicamente o en su defecto haces un proceso de ebullición el agua la condensas y ya es un agua que está destilada ya no contiene minerales el EDTA no sirve para eliminar minerales dentro del agua que hace el EDTA el EDTA es como un pulpo con varios tentáculos ¿sale? y digamos que los minerales son pequeñas bolitas ah bueno el pulpo lo que hace con sus tentáculos es empezar a agarrar las bolitas ¿sale? pero no por eso significa que el pulpo se va a salir del agua el pulpo vive en el agua y ahí va a estar no redujiste la cantidad de minerales solo lo que hiciste es juntarlos en el EDTA es todo lo que hiciste no hiciste más ahora EDTA EDTA nombre completo ok ahorita ya Google me va a ayudar a darles el nombre completo de esta sustancia ay miren este me abrió más rápido EDTA y lo que forma el EDTA son ligandos propiamente dice aquí es entilendiamino tetracético ¿sale? ese es el nombre del EDTA entilendiamino tetracético ¿sale? esta sustancia química tiene un peso molecular de 292.24 gramos sobre mol y su fórmula química es C10H16N2O8 para pronto la sustancia lo que va a hacer es captar los minerales como si fuera un pequeño pulpo dentro del agua y se los va a quedar es todo lo que va a hacer no va a disminuir la dureza del agua ¿sale? ahora vamos por este lado dice aquí ajá Leonardo Torres las materias primas de tus suavizantes son difíciles de conseguir Antonio depende del país en el que estés pero en general no son difíciles de conseguir dice Luis Enrique Mota Huacachi buenas noches Inge Antonio hola Luis Enrique un abrazo Antonio saludos desde Perú siempre pendiente de sus vídeos gracias espero que el omnilibrio te esté sirviendo muchísimo hay que echarle muchas ganas a la producción mi estimado Luis Enrique y bueno aquí dice Gerson Santos en tilendiamin tetracetato de sodio es que aquí esto es cuando es monosódico disódico trisódico tetracetato ahí se aplica ese nombre de otra forma mi estimado Gerson Santos simplemente sería en tilendiamin en tilendiamino tetracético porque ya es como tal un producto luego dice Daniel Pérez aquí en pesos mexicanos en cuanto está el omnilibrio de DSM ahorita que está de promoción en pesos mexicanos Daniel Pérez está en tres mil quinientos pesos si estás en otro estado de la república es más envío sale y para el resto de este latinoamérica o eeuu o desde donde nos miren que también es en España y donde hemos postulado y colocado ya los manuales están 260 dólares pero por el costo del envío no es porque el manual tenga ese costo en sí porque en sí es 210 dólares pero se le aumenta el costo del envío que serían pues 52 dólares más o menos y bueno ahora Gerson Santos o también como ácido en tilendiamin tetracético correcto Gerson ahí sí toda la razón luego dice Tirson López hola para hacer pino cristalino transparente utilizo un producto que se llama jabón potasio y me queda como el original en tu formulario viene como hacer jabón potasico no no viene como hacer jabón potasico de coco les va aquí un tema importante me han preguntado infinidad de veces ¿cómo hago hipoclorito de sodio? ¿cómo hago jabón potasico de coco? ¿cómo hago ADBS? ¿cómo hago la oriléterosulfato de sodio? sale para eso yo te lo anticipo desde ya y quien te diga lo contrario te está mintiendo necesitas una inversión muy robusta ¿por qué? porque yo vi en un video de youtube de verdad se me hizo una salvajada porque están exponiéndose al bruto donde ponen un tambito como de 60 litros le ponen sosa cáustica le ponen sal le ponen agua y le meten un cátodo y un ánodo con corriente eléctrica todo lo que da y empezaba el producto a hacer una ebullición empieza a manar vapores pero propiamente no tiene un balance ni siquiera tiene un cátodo o un ánodo con el material que debe ser que normalmente son de titanio y de otro material no me recuerdo el metal pero son dos metales diferentes que van dentro de esa reacción electroquímica luego lo tienen expuesto esto debería de ir sellado ni siquiera debería ir expuesto luego lleva un voltaje y un amperaje muy muy específico para que se pueda llevar a cabo la reacción química no lo estaban manejando ni controlando ni el amperaje ni el voltaje bueno y aparte si se les cae y si les hace un charquerío y esa corriente eléctrica se dispersa por el suelo se los fríe o sea para pronto se los fríe todo producto químico que tú quieres fabricar son procesos robustos el jabón potásico de coco no estoy seguro que sea un proceso donde lleve un reactor químico de por medio pienso que eso se puede fabricar si en casa claro que si pero si conlleva una reacción química y en casa me refiero a si son cantidades sumamente pequeñitas y si los quieres hacer en cantidades más grandes la realidad es que te ofrezco mi asesoría técnica podemos ponernos a investigar el proceso por proyecto cobro el 10% de la inversión total del proyecto y le damos para adelante pero eso si te lo anticipo va a ser un proyecto que va a requerir una inversión fuerte simplemente investigación y desarrollo no te lleva 5 minutos hay fórmulas me pidieron un detergente dos detergentes para la parte agrícola de hecho fueron 3 con una empresa que se llama Innova Agro pero es de Perú me tardé 3 meses en desarrollarles sus fórmulas 3 meses o sea no es fácil el desarrollo y la investigación insisto mi fórmula de suavizante de telas me tomé 4 años para realizarla no fue de el improvisado de youtube que dice que nos va a enseñar la fórmula porque te tienes que fumar toda su clase por 4 horas y ya salió no 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 y luego está mal hecho o sea no sino que realmente te tienes que sentar te tienes que dedicar te tienes que meter en una biblioteca y no solo con la biblioteca te tienes que tragar aparte de toda la biblioteca tienes que ir haciendo investigaciones de los materiales de los insumos de por qué sirven por qué no sirven cómo te van a funcionar cuál es la interacción entre uno y otro son muchos rollos que te tienes que aventar para hacer desarrollo investigación no te vas a tomar una hora dos horas y ojo yo lo que pienso es si yo le enseño a alguien a fabricar yo no me estoy generando competencia porque no voy o sea no no es generarte competencia a ti mismo si tú le enseñas a alguien más obviamente requieres honorarios porque finalmente es tu trabajo pero si le enseñas a alguien más a quien le estás generando competencia realmente son a las grandes marcas a las que se están llevando la lana de tu país si tú eres de latinoamérica hay una marca americana bueno estadounidense se está llevando la lana oye pues qué feo yo prefiero que si tú estás en república dominicana el salvador perú guatemala honduras belice nicaragua este otro otro país del mundo que no llegue el mayor fabricante de productos de limpieza que maquila en méxico y lo manda al resto de latinoamérica y vaya puerto rico o hay una cantidad de países que se vaya y que se embolsen la lana los estadounidenses yo prefiero que los mexicanos los hondureños los nicaragüenses los guatemalteños los peruanos los dominicanos bueno nos llevemos la lana que se está yendo o se está fugando del país entonces yo no me estoy generando competencia inclusive aquí en mi bonito México yo prefiero que haya gente que sepa hacer lo que yo porque están postulando una nueva calidad una nueva forma de trabajar y algo que no les van a igualar y no les van a superar eso es lo que yo pienso no te generas competencia al enseñar lo que tú sabes hacer te generarías competencia pues si fueras como un monopolio pero al no ser un monopolio al ser algo que ya no está monopolizado que se está en el mercado informal y en el mercado formal o sea tú tú échale pues enséñale a la gente porque al final del día quien le vas a dar batalla es a las compañías gringas que yo creo que ese es al menos mi objetivo mi objetivo es que la lana se quede en nuestros países no que se salga de nuestros países obviamente si yo te vendo un manual en 350 dólares ese manual latino te va a generar 350 dólares te va a generar n cantidad de veces esos 350 dólares es más que obvio ¿no? pero bueno vamos a continuar aquí dice Tirso López hola para hacer ah bueno fue el tema del jabón potásico Daniel Pérez ¿hasta qué fecha está la promoción? mi estimado Daniel hasta agotar existencias estaba viendo según yo eran tres manualitos los que tenía y no tengo cinco cinco de DSM y están en promoción todos de 3500 es más para que vean lo vamos a poner en 3000 pesos el manual DSM porque esto si me van a preguntar las personas que ya tomaron el curso ¿por qué yo lo pagué en 4500 y alguien más lo va a pagar en 3500 o 3000 pesos? bueno resulta que tú como parte de Kimi Jabones tú ya tienes todo el respaldo y la asesoría técnica y esas pequeñas asesorías que yo te he dado es lo que viene en el nuevo manual esos esos pequeños atajos que yo te he dado esas pequeñas preguntas resueltas que yo te he dado ah bueno eso es lo que viene en el nuevo manual ¿sale? pero para las personas que van a adquirir la nueva versión de ese manual pues ya no va a costar 4500 ya va a costar 5000 la versión anterior va a bajar de precio ahorita de momento porque eso está agotando existencias una vez terminando esos manuales se descontinúan y listo y se acabó y vamos para adelante y este y bueno pues ese ahorita es una promoción y va a durar hasta agotar existencias de 3000 pesos vamos a aventarlo en 3000 pesos para que más personas le puedan adquirir ojo esta promoción va a ser válida ya ahorita lo estoy diciendo puse la promoción válida esta semana para curso el día sábado pero no hubo pues ahora sí que forum se le llamaría no hubo interacción para consumirlo bueno entonces lo vamos a dejar en 3000 pesos si claro que sí pero es mandado y tú cubres el costo del envío eso es todo ahora nos vamos con Yaya Pérez hola Yaya ¿cómo estás? Tirza López ¿tienes algún proveedor de materia prima que recomiendes? claro que sí tengo como 5 proveedores de materia prima que puedo recomendar están certificados bajo ISO 9001-2015 son los 3 más robustos del país en materiales uno de los más robustos del país en fragancias uno de los más robustos del país en colorantes que me encantan sus colorantes aunque no me gusta su servicio y uno más en tambos y otro más en plásticos pero esos proveedores solo los doy cuando se consume un ovni libro un curso de SM o un curso de especializados de otra forma no doy a esos proveedores porque a mí me tomó años de investigación llegar a ellos fue todo un rollo llegar a ellos la verdad es que son proveedores muy exclusivos que la verdad les surten para pronto le distribuyen materias primeras son satisfechos han quedado encantados y pues trabajan bien trabajan de la mejor forma no hemos tenido reclamos inconvenientes nada de hecho los he posicionado ya con 3 empresas grandes o sea sin problema son los mejores proveedores que puede haber en este país y bueno esos solo los doy dentro de los cursos de capacitación o cuando compran algún manual ahora vamos a la siguiente pregunta Daniel Pérez ¿con quién me pongo en contacto para comprar el manual? porque si me interesa bueno si estás viendo este video mi estimado Daniel es con tu servidor directamente el teléfono lo vamos a apuntar aquí de una vez dice aquí más 52 56 10 10 28 91 ese es mi número luego dice aquí Richard ¿qué quiere decir DSM? detergente de soluciones y multiusos Belén Rojas hola ¿qué tipo de báscula me recomiendas para tener mejor precisión? al pesar mis fórmulas hola Belén ¿cómo estás? ¿sabes cuál te recomiendo yo? hay unas básculas que se llaman RINO estas básculas RINO son muy muy eficientes muy buenas hay otras marcas muchas 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 otras marcas hay básculas de precisión hay balanzas analíticas pero bueno ya en el tema de las balanzas analíticas ya nos tendremos que poner en contacto con otro tipo de proveedores y ya es otro rollo pero las que son comercialmente más usadas son las básculas RINO y las puedes encontrar fácilmente se ubican en cualquier lado creo que sí de ese tipo de proveedor por ejemplo no es un proveedor que me haya tomado años en contra la verdad es que hay muchos proveedores en México de básculas por todos lados pero si me permites dar mi opinión las básculas RINO a mí se me han hecho muy buen precio muy buena báscula muy buena tecnología y están súper o sea sin mayor problema de verdad a mí me encantan esas básculas yo las he trabajado ahorita bueno ya las he trabajado desde hace tiempo porque me han dado en la industria hasta básculas de tipo Trooper y de otras marcas pero a mí las que más me han acomodado son las básculas RINO las que más me han gustado Yaya Pérez Inge se ve muy bien su pantalla pero a usted solo los ojos ¿cómo crees que solo los ojos? discúlpame discúlpame bueno ahora sí que te solicito una disculpa por eso no me había dado cuenta la verdad es que no me había dado cuenta Yaya me hubieras dicho hace horas no manches ¿cómo crees? me hubieras dicho hace ¿qué será? ¿como una hora que llevamos aquí? 51 minutos discúlpame Yaya ya está mejor muchas gracias Yaya este debes de cerrar el chat Yaya ah bueno ok gracias sí sí es cierto porque sí cerrando el chat eso sí es verdad cerrando el chat ya me veo bien sí ya me veo bien según yo ¿verdad? sí sí me veía bien nada más era cerrar el chat sí es cierto me han hecho ese comentario varias veces y yo no entendía por qué pero ahora ya entendí por qué ¿dónde están los comentarios? aquí está el chat en vivo ok no hay comentarios ok ya me espanté ahora lo que hago para abrir el chat ok bueno ahorita vamos a volvernos a meter ahora lo que hago para abrir el chat listo ya tengo el chat en vivo abierto gracias Gerson este pero bueno muchas gracias Gerson y sí ya me habían hecho ese comentario varias veces entonces yo creo que sí Gerson muchísimas gracias por ayudarnos a encontrar este temita de que este es la ¿cómo se llama? que es cerrar el chat y ya con eso pero bueno pues ya somos 33 34 personas aquí en el en vivo de verdad me gusta cuando pasa esto porque bueno significa que estamos haciendo algo productivo algo propositivo con todo el gusto del mundo se las resuelvo ojo muchas veces se yo he visto comentarios infinidad en Facebook en otros canales de YouTube quejándose de que no regalo fórmulas de que cobro por mis fórmulas etcétera etcétera sí sí tienen razón sí es cierto sí cobro por mis fórmulas no regalo mis fórmulas pero ¿por qué? te comento las fórmulas que yo tengo son desarrollo e investigación mío no es improvisado no es que me las fusilé de internet no es que me puse a meterle medio litro de agua medio litro de lauril sal butil y ya quedó no es así no es que le pongo nonil lauril amida agua color y ya quedó o sea no son desarrollo e investigación de años de verdad de años y de hecho Orlando Gómez es una persona que a mí me me agrada muchísimo es un gran amigo mío fue si no mal recuerdo el primero que tomó el curso formalmente el primer manual que se llevó tenía cuatro páginas amigos cuatro páginas mi primer manual yo no sabía hacer manuales bueno pues ya fui entrenándome fui desarrollándolos fui no solo es el desarrollo de la fórmula sino el desarrollo y el planteamiento de todo un manual o sea no es un trabajo de un día es un trabajo de meses es un trabajo que te viendas a desvelarte noches completas por hacer ese trabajo y todo ese trabajo pues no es así como ah si ten te regalo este pues ya quedó está bien padre pero te lo regalo o sea no puedo porque finalmente pues es un trabajo que vale y si a ti te cobro trescientos cincuenta dólares o siete mil pesos eso mismo se te va a regresar duplicado triplicado eneplicado no sé muchísimas veces y es por eso que lo hago porque yo soy lo que te estoy entregando y sé que al entregártelo tú vas a generar un valor económico agregado que es bien importante para ti porque probablemente al ser emprendedor dependas exclusivamente de esto y te va a ir muy bien te lo prometo es lo que puedo garantizar hoy en día varias personas que han tomado los cursos ya tienen hasta tres negocios son empresas ya reconocidas en sus países o empresas por ejemplo en Bolivia entramos con una empresa que se llama Bremar si no mal recuerdo el nombre es Bremar y es una empresa boliviana que tiene este tema del ovni libro y produce los productos y les está yendo bien o sea es algo padrísimo saber que con tu trabajo la gente le está yendo bien o sea es algo muy bonito yo sé lo que cobro sé que no es barato pero sé que sí es barato o sea no es barato en qué sentido que de repente nos puede costar juntar ese dinero sí es barato porque te estoy ahorrando 11 años casi 12 años de experiencia 12 años que no vas a tener que atravesar tú de hambres de falta de empleo de desarrollo de investigación de malos ratos en la industria de aventarte una carrera completa o sea te estoy ahorrando 12 años es por eso que le pongo este precio y realmente es un precio económico porque yo he escuchado personas que pagan 25 mil pesos por una sola fórmula o por distintas fórmulas hoy fui a una empresita y digo empresita no de mala fe no empresita porque es pues pequeña se llama Clean Mart está en Tuditlán está en México y pasé por ahí porque yo alguna vez compré alguna fragancia por ahí y hay una fragancia que particularmente a mí me gusta mucho entonces pasé por ahí y compré mi fragancia resulta que cuando paso esa empresita pues una persona de los que estaban ahí comprando me reconoció oye tú eres el de Quimijabones ¿verdad? yo sí soy Toño y me dice ah hola ¿cómo estás? no sí vi que luego pues la gente no quiere pagar pero yo por ejemplo yo pagué 25 mil pesos por varias fórmulas y yo me quedé así órale si te hubieras comprado un libro te ahorras esos 25 mil y solo pagas 7 mil y te quedas así de órale qué fuerte y bueno pues simplemente era el comentario como que es a veces lo barato sale caro de repente y a veces te dan fórmulas que ni siquiera sirven y lo que yo te estoy ofreciendo aquí es que te va a funcionar lo que te voy a vender bueno aquí vamos a regresarnos a los comentarios Richard Daniel ok ¿se te compro el libro de DSM y das el curso vía Whatsapp? no no doy cursos vía Whatsapp no doy cursos videocursos de ningún tipo no grabo videos no mando videos ¿por qué? por el tema de plagio intelectual ya nos pasó por eso tuvimos que evolucionar mejorar y dar manuales más pesados más robustos mayor investigación mayor esfuerzo y ha valido la pena pero no nos exponemos en el plagio intelectual eso sí nunca lo vamos a hacer te mandamos el manual lo estudias y te damos el soporte técnico a través de el grupo de Whatsapp que corresponda al manual que tú compres el ovni libro por ejemplo vale 7000 quimicurso DSM o el detergente de solucionantes multiosos ahorita tengo promoción hasta agotar existencias en 3500 3000 pesos perdón y en la nueva versión ya va a costar 5000 ya no va a costar 4500 y el de productos especializados lo vamos a editar lo vamos a actualizar y va a costar ya no 5500 va a costar 6000 pero antes de que eso pase también vamos a tener ya unas copias para darlas en promoción y una oferta para que se las lleven las ventajas es que en el ovni libro ya estamos metiendo una sección o entre fórmula y fórmula pequeñas secciones de emprendimiento que finalmente nos van a ser muy útiles porque son cosas a las que nos vamos a enfrentar más si vamos iniciando en el giro o si ya estamos en el giro a lo mejor son respuestas de preguntas que nos habíamos hecho y no sabíamos contestar bueno vamos a seguir aquí Yaya Pérez Inge mañana tendrá lo que le pedí de materia prima para pasar ¿qué me pediste Yaya? pues no sé ¿qué me pediste Yaya? estoy como en shock porque no sé qué habrá sido a ver Yaya ¿qué habrá sido? déjame checar ¿qué fue la de Whatsapp Yaya? pero bueno de todas formas mándame un mensajito otra vez recuérdame qué materia prima necesitas y sí yo creo que sí tengo porque ahorita tengo de todo luego dice Gerson Santos realmente sería algo tonto no cobrar tu trabajo estoy de acuerdo contigo el cobrar te tomo tiempo te quemaste las pestañas y como que regalar tu trabajo no solo devalúa tu trabajo claro es que dice sino el de tus colegas es correcto Gerson desgraciadamente este giro antes de la pandemia mucha gente me lo dijo ¿cómo un ingeniero químico va a estar vendiendo jaboncitos y productos de limpia? pues es que lo amo amo hacer esto amo fabricar detergentes amo fabricar multiosos mi expertismo fuerte son los detergentes los de telas también es lo que más me encanta hacer en la vida hago mi pasión disfruto lo que hago muchísimo por eso lo hago y está muy agradísimo en este sector antes de la pandemia hoy en día en la pandemia es el sector que tiene más auge el petroquímico antes era uff ya el top del ingeniero químico la realidad es que a mí nunca me interesó ahí como los últimos dos semestres de la carrera te das materias relacionadas a un sector específico que se llaman paquetes terminales yo tomé petroquímica te sé manejar prodots te sé diseñar plantas te sé diseñar procesos llegar a más de flujo de procesos de tuberías instrumentación layouts o sea todo el trabajo de ingeniería pero nada más esto y me dediqué a esto porque esto es lo que vamos a hacer ahora sí que sí y sí definitivamente si yo regalara mi trabajo se devalúa no sólo mi trabajo mi esfuerzo intelectual sino el de muchísima muchísima gente que se dedica a esto el venir yo a hacer esto en youtube ya había una persona que lo hacía antes de mí esta persona lo hacía como muy empírico de una forma tal vez hasta deshonesta no sé no sé como sea era su problema final inmediatamente de él bueno ni siquiera fue inmediatamente conoció un uber que compró su manual hace como tres años y ya tenía este vato pues tres años ¿no? llego yo a los tres años de él y yo empecé a hacer de que metí la palabra candados de que empecé con los manuales empezaron a surgir más youtubers tan es así que ahorita hay en México en Argentina antes de eso un personaje que de verdad me respeto mucho es el ingeniero Jauregui que tiene su canal que se llama formulando detergentes él también vende su trabajo intelectual ya les soy honesto todos los manuales que venden por alguna extraña razón no sé razón de qué me llegan y me dicen oye Inge compré este manual ¿sabes? no me cuadra ¿me ayudas? y pues yo normalmente les digo no porque no puedo corregir el trabajo intelectual de alguien más no me puedo comprometer por la chamba de alguien más o sea si tú me dices sabes que yo tengo dudas de mí de mi trabajo del trabajo de Antonio Oliveira de Kimi Jabones ahí me tengo que hacer pero sin embargo pues el ingeniero Jauregui mis respetos para el señor y de otros canales pues la verdad es que hay otros dos canales que son controversiales pero finalmente pues no ni me interesan pues y hay un nuevo canal que salió de otro país que bueno pues también el señor es muy jactancioso y se vale o sea yo veo que tiene un expertise tremendo es muy cierto y la verdad es que tampoco voy a dar yo mucha importancia porque a mi punto de vista su expertise no es el producto de limpieza su expertise es cualquier otro menos producto de limpieza me queda clarísimo porque no no entiende la parte estructural la química orgánica no la comprende en este punto su expertise que él ha manifestado es en otro sector que ese sector se basa en la química analítica no en la química orgánica así que pues no no es como lo suyo pues o sea yo entiendo que su expertise es muy bueno es un gran profesional sin problema pero en su área o sea en producto de limpieza tiene muchas carencias lo respeto por sobre todas las cosas pero llevo carencias en sus trabajos no es mi punto de vista a lo que hacen las mías no pasa nada no se vale que nos critiquemos este pero bueno vamos a regresar a los temas principales y no los de controversia dice aquí es exactamente no los juntas en un día pero si los recuperas muy pronto eso es cierto y ella no juntas en un día la lana pero si la remes luego dice Javier Leonel Miranda Cruz saludos desde Nicaragua ¿qué es Detercon? hay diferentes tipos sí Detercon es un producto que sirve es desmugrante es conocido como desmugrante o desengrasante de telas es dirigido a las telas principalmente varios tipos de Detercon yo al día de hoy he desarrollado como 5 versiones distintas de Detercon ya en el quimilibro de los productos de limpieza vienen asentadas esas 5 versiones luego dice Eddie Aguilar me interesa Eddie por favor ponte en contacto conmigo aquí te voy a volver a poner el dato es el más 52 50 10 10 28 91 Richard Daniels ¿qué tan difícil o complicado la farmacéutica? sería la primera pregunta que yo te haría o eres grado alimenticio sería la segunda pregunta si eres de esas dos áreas necesitas responsable sanitario y necesitas de Secretaría del Trabajo y Prevención Social y con la parte de ¿cómo se llama esta? otra otra entidad de gobierno que regula también que es protección civil esos tres te diría que debes de arreglarte si eres farmacéutica o de alimentos de la industria no entra cofepris como tal hay insumos que te puede regular si y solo si ellos lo ven necesario por rastre aviesa y no eres empresa como tal o ya estás siendo empresa cofepris no tiene por qué regula porque no va dirigido a alimentos o farmacéutica farmacéutica se divide en dos a mi punto de vista número uno la farmacéutica se dirige a los medicamentos y número dos se dirige a los cosméticos ¿sale? aquí puede ser regulada por cofepris e inclusive la industria alimenticia pero la industria química como tal o la industria este de los productos de limpieza necesariamente si eres industria química que maneja precursores químicos vas a ser regulada y auditada por cofepris y te va a revisar hasta las hasta las amalgamas pero si no no es así no es indispensable ¿vale? luego Belén Rojas Romero ¿quién regala los conocimientos? es porque no valora su verdadero valor es correcto quien regala lo que sabe es porque no está valorando lo que él sabe hacer número uno o no está regalando información basura ¿sale? quien quien regala algo que sabe hacer es porque es información basura y no lo sabe hacer bien si sabes hacer algo bien nunca de los nunca lo haces gratis nunca porque tienes que comer finalmente no es un tema de ego de malidad todos necesitamos tener un techo donde vivir necesitamos transportarnos necesitamos comer necesitamos desde mi más humilde opinión necesitamos mantener a nuestras familias para pronto y dedica otro giro lo está haciendo por hobby etcétera pero no te va a dar algo que realmente le ponga el sueño cuando tú trabajas así de duro para desarrollar e investigar y sacar un manual a la venta pero un manual realmente investigado por ti realmente hecho desde cero por ti tú sabes el trabajo que te costó tú sabes lo que le va a generar a la gente y tú sabes que no lo vas a hacer gratis en cambio si lo haces por joder o simplemente lo haces por hobby o por sacar un dinero extra bueno se vale no vas a dar puras cochinadas y se va no sé como medio kilo de lauril con medio de agua estás al butil y ahí está se vale pero no estás dando algo realmente de valor si es algo realmente de valor porque sabes lo que va a generar si no pues para qué se lo pone es perspectiva de cada quien es visión de cada quien yo al menos yo no puedo regalar mi trabajo porque tengo que cubrir mis costos finalmente mis costos de operación yo tengo empleados tengo que pagar sueldos tengo alquileres tengo que pagar esos alquileres tengo que pagar n cantidad de cosas ni modo las pago pero esa razón de mi trabajo que lo puedo ir solventando no no es por Dios santo no es porque Dios es muy bueno y me manda toda la lana del mundo o sea no es porque trabajo y este es mi trabajo finalmente y sé que lo que hago lo hago bien y sé que lo que doy te va a generar dinero porque fue mi primer objetivo al generar estos cursos hay una empresa de Querétaro que se dedica a dar cursos de productos de limpieza por toda la república cobra cuatro mil quinientos te da una constancia de la STPS sus manuales ya me llegaron y me dijeron por favor Inge corrígeme esto te quedas así de cuatro mil quinientos pesos por hacer cochinadas no pues que poquita tiene o sea yo yo no me atrevo o te doy un video que te doy la fórmula gratis porque es lo que yo quiero que aprendas a hacer es más mejor que la haría el original y que no se cuente cosas pues si vato pero pues realmente da una fórmula que sirva no que no sirva o no que medio sirva o no que inventar gaste por no sé disminuir gastos en tu casa o sea no sino algo que realmente funcione para hacer negocio ese es mi gusto cada quien tiene el propio pero bueno vamos a saltarnos al siguiente comentario dice Richard Daniels la pregunta de Coffee Priest es para poder vender tu propia marca en los centros comerciales ojo si tú lo que estás buscando es surtir la cadena de TAIL ya ellos te van a dar sus lineamientos hacer de esa forma primero asegúrate de tener una empresota tremenda que tengas un soporte económico de al menos medio año de operaciones o un año de operaciones preferentemente ¿por qué? porque cuando te metes a cadena de TAIL o a grandes empresas te piden créditos de 30 a 60 días mínimo que se extienden hasta 90 o hasta 6 meses en pagarte incluyendo sector gobierno antes que siquiera pensar en Cofepris o en las regulaciones que quieras gustes y mandes porque de verdad lo primero que va a plantearte de este tipo de negocios es un respaldo económico bien fuerte porque los pagos las ventas van a ser grandísimos pero los pagos te van a llegar medio año después como el privado ya con cantidades muy grandes de producción luego dice aquí Javier Lonel Miranda Cruz la tetanolamina tiene alguna función de captar iones no no específicamente ya que entre una reactiva de EBS e hidroxido de sodio hay una neutralización si así que la tetanolamina debe hacer algo que solo regular el pH es así si es correcto si hay una función extra de la tetanolamina pero esa función ahí si porque la tetanolamina como tal no es un tenso activo el vidrio era de tenso activos y te puedo dar pormenores de tenso activos pero la trieta no es tenso activo no me atrevo a decirte porque eso generalmente lo explico en los cursos de capacitación pero si tiene otra función esa parte de regulación del pH de hecho regular el pH se me hace lo más absurdo porque 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 tienes que regularlo o sea dando un fundamento técnico de por qué tienes que regular el pH en temas cosméticos te la compro porque porque va directo en contacto con la piel porque se usa sobre los los organismos sobre el humano sobre etcétera etcétera debes de tener ese ese tipo de situaciones muy muy controladitas por qué por la compatibilidad entre pH de la piel y pues el producto final pero el tema de productos de limpieza lo siento no es así no hay alguien que me dé un fundamento técnico en producto de limpieza por qué tienes que regular el pH o sea cuál es la función de regular ese pH que no sea muy alcalino que no sea muy ácido perdóname pero si es muy muy neutro pero tiene productos que son altamente corrosivos pues de qué te sirvió regular el pH nada sale ahí el tema es necesitas buscar que sea congruente a la fórmula a qué me refiero que no sea dañina que sea pues principalmente eso el pH te juro yo genero un detergente uno en específico y el pH es aproximado es simplemente apenas hice un video de cómo se va a fabricar el producto o el producto de jabones en ese video te enseño que mis detergentes que es un detergente estándar tiene un pH de 7. ¿qué? creo que era 65 75 más o menos 7.75 no es ni hecho trabajan de lujo con 200 mililitros yo lo hago una carga de 20 kilos o sea no con 80 mililitros 6 kilos no 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 señores 20 kilogramos de roca más o agüita con 200 mililitros de mi detergente yo así la hago yo no gasto en productos ajenos yo gasto en mis productos o finalmente pues los fabrico yo y con eso la hago perfectamente mi ropita así como la vende limpia bueno pues así es conforme yo la la hago con mis productos y de hecho ya hay ahorita en el video de la aplicación de los productos eso está muy padre es una iniciativa de Frein y de Ivette luego dice Eusebio Eusebio ah por cierto me salte el comentario de Carla Saucedo Carla Saucedo hola buenas noches como estás perdóname aquí está hola buenas noches como estás Carlita y me regreso con Eusebio buenas noches ingeniero hola Eusebio como estás buenas noches luego aquí dice Cristian Siniani una consulta sos de Argentina que tipo de fijador puedo usar para que le quede el perfume cuando usan los productos que hago ay mi amigo pues simplemente si eres de Argentina de México del país que sea todos me preguntan exactamente lo que yo les digo inviertele bien tu fragancia o sea si compras fragancia barata vas a obtener un resultado barato mejor resultado te pongo un caso yo compro una fragancia que me cuesta 50 dólares el kilo y con una aplicación mínima logro una fijación de perfumería y es una aplicación mínima son gramos de fragancia para litros de producto termino pero me cuesta 50 dólares el kilo es una especialidad es una fragancia de alta calidad ¿cuánto doy el producto? como a .75 de dólar un dólar de ese producto termino que te aumenta mucho el costo porque la fragancia es carísima no, no es cierto si aprendes a hacer un poco costeos y dosación si tu dosificación es menor porque el costo del material es mayor ahí es un match donde el costo de producción no se te altera pero realmente es invertirle la fragancia número uno ¿va? vamos a suponer que haces 20 litros de producto terminado y le pones 50, 60, 100 gramos ponle tú que le pones la fragancia y los fijadores del mundo que 50, 60 fijadores diferentes no te va a pegar la fragancia y no te va a pegar la fragancia porque no le estás metiendo realmente la cantidad necesaria de fragancia si tú quieres que el producto quede bien perfumado o con un grado de fragancia muy alto pues aplícale ese grado de fragancia que quieres que lleve que se te dispare el costo bueno si tienes razón pues es lo natural si le inviertes más pues obviamente te va a costar más que si tienes que cobrarle más al cliente no necesariamente también tú puedes observarte o sea con tu utilidad puedes absorber parte del costo ¿por qué? porque la gente que fíjate esa es una lógica en general yo digo produzco mi producto en un dólar ah pues yo lo tengo que vender en dos dólares ajá ¿y por qué? se hace un fundamento no en la industria el ingeniero Ávila a mí me enseñó y nos explicó en un grupo de a ver tú vas a obtener el 35% de utilidad multiplicas tu costo de producción contra el 1.35 y vas a obtener un resultado de ahí aproximadamente un de 15 a 20% es costo de operación si trabajas y las grandes empresas ganan un 15% de utilidad pero no es lo mismo un 15% de utilidad de 10 litros 20 litros 200 litros que de 20 toneladas 30 toneladas ¿sale? son cosas bien importantes que debemos manejar si la utilidad llega a ser el 15% para nosotros es bueno siempre y cuando desplaces volúmenes muy altos ¿va? si estás en crecimiento con el 35% de utilidad vas bien ¿sale? pero si le quieres ganar el 50% de utilidad bueno pues también inviertele bien al producto o sea también no es catismo ¿sale? ahora aquí vamos al tema de Danny Boy buenas noches Inge ¿de qué hablamos? pues de tensoactivos mi estimado Danny Boy y del montón de cosas que ya nos desviamos del tema luego dice Wilson Y Buenas noches Ingeniero Agua Ablandada donde yo vivo el agua es muy dura gracias Wilson para preparar mis productos para preparar mis productos lo primero que necesitas es un ovni libro o un curso de detergentes o distantes y multiusos o un curso de productos a distancia bueno ahí ya te digo que algo necesitas luego dice aquí Abraham Gómez Correa Abraham ¿cómo estás? buenas noches tenía mucho que no no sabía de ti ¿qué tal Ingeniero? saludos un abrazo mi estimado Abraham Correa se está trapevo Inge caramba no me digas eso Danny Boy como que se me traba el en vivo ay 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 pues ya llevamos horas tal vez es mi conexión que no está muy bien aquí arriba lo que pasa es que yo estoy en un cuarto que a veces es mi oficina y este y abajo está el el modem yo creo que es por eso tal vez pero bueno estamos haciendo el en vivo y andamos pues dedicando un ratito a todos nuestros suscriptores del canal de YouTube y bueno ¿cuántos somos ya al día de hoy dentro de nuestro canal de YouTube? a ver dentro del canal de YouTube vamos a ver ya cuántos somos a ver espérenme espérenme que si les quiero decir antes de irnos cuántos somos ya en el canal de YouTube somos 10.000 suscriptores y de estos 10.600 suscriptores vamos a ver cuántos somos en total no 10.646 suscriptores luego aquí dice Yeya Pérez si coincido con Dani chin perdón ya cuando le en vivo que les digo mis estimados amigos dice Dani voy el Kimi Libro cuando sale el primero de noviembre sale el Kimi Libro de los productos de limpieza el primero de noviembre mis amigos yo creo que por el día de hoy vamos a cortar el video les agradezco mucho una vez mis estimados Kimi Friends y mi estimada Kimi Comunidad por haberme acompañado una vez más en mi en vivo tenía semanas que no hacía un en vivo así hacía con respecto a los a los cursos y bueno otros temas pero bueno pues hoy quise hacer este en vivo por la información les nutre les utilidad el video una vez que lo pausemos se va a empezar a subir solito yo creo que el día de mañana y quien lo quiera repetir hay gente que también se harta de mi voz es normal este y bueno yo creo que de repente si escuchar a alguien que habla como Perico si cansa si da sueño pero pues les agradezco haber llegado hasta el final del video yo creo que hoy mi amor no se conectó porque solamente estaba cansada tuve un día pesado pero mi amor si ves el video que seguramente lo vas a ver pues te amo mucho te envío un besote mi amor y pues bueno yo creo que a todos los demás mis estimados amigos Jonathan Rojas Dios lo bendiga muchas gracias por la información mi estimado Jonathan que Dios te bendiga a ti y de verdad que te llene y te colme de bendiciones y buenas vibras y buenas cosas en tu vida y de todos los que estamos aquí presentes que la realidad es que siempre nos hace falta un poquito de la bendición de Dios para seguir hacia adelante de repente estamos estresados y no sabemos para dónde jalar pero bueno Dios es grande y nos dice para dónde dice Melina Zúñiga Tejeda buenas noches muy buenos gracias Melina gracias por estar aquí este dice aquí Dani Boy buenas noches Inge descanse mi estimado Dani Boy descansa un abrazo y bueno pues yo creo que estamos viendo un siguiente video que bonito video el de hoy y bueno voy a procurar esta semana estaré haciendo varios videos ah les tengo una noticia una notición vamos a hacer el primer esquema y modelo de franquicia ya estamos viendo con nuestros franquiciatarios no sé si sea la palabra correcta pero es que van a adquirir la primer franquicia de Quimijagones vamos a ver mañana su local nos dicen que quieren rentar ese local nos están pidiendo la opinión para ver ese local y bueno de ser así ya les estaremos compartiendo ahí la noticia y los encargados de este nuevo local vamos a estar muy involucrados con ellos de verdad agradecemos su confianza y este modelo de franquicia este es el piloto el próximo año si todo sale bien vamos a empezar a extender este modelo de franquicia en toda la república y en todo lugar al que nos permitan llegar de antemano les agradecemos de verdad todo su apoyo y bueno pues esperemos sea algo para bien de todos para cambiar un poquito la perspectiva del mundo de hoy que de repente hay gente que le gusta trabajar mal y hay quien le gusta comprar lo mal hecho estamos viendo en el video de que mi jabón es una visión hacia el futuro soy su amigo Antonio Olivera recuerden que mi jabón es una visión hacia el futuro denle una manita arriba suscríbanse aquí está el botoncito pónganle su campanita de notificación para los en vivos que voy a procurar hacerlo ya más seguido esta semana por el tema de la franquicia me he detenido un poco pero pues nos vemos en un siguiente video y gracias por todo y hasta la próxima bye mis amigos y gracias